Adiós al estrés. En el Hotel Aventura Suite nos esmeramos en atenderte. Somos tu lugar ideal en la mejor ubicación. Tu cacas. Parque Nacional Morrocoy, Estado Falcón. Te ofrecemos piscina, restaurante, fiestas temáticas, amplias y cómodas habitaciones. Aventura Suite, un crucero anclado frente a la orilla del mar. 0414 195 9060. Aventura Suite y adiós al estrés.